Yo lo lloré, lo lograré De la historia de mi vida Seré protagonista y yo sé Yo lo lloré, lo lograré De la historia de mi vida Seré protagonista y yo sé Lo conseguiré Y por nada me detengo Voy en busca del sueño Y por una ruleta, un sueño y una meta Es una prueba más, un cara a cara reta Si caigo me levanto, que fuerte me hizo el llanto Pa' pedirle lo malo, pa' llegar a lo alto Que lo malo, yo quité el aliento Eso no lo llevas por dentro Que lo bueno trae cosas bacanas Vamos a echarle muchas más ganas ¡Suscríbete al canal!